I made a bullet for a stranger I made in Chabelita, Chabelita como estas? Claro que tengo mas, mi cantón reina donde mas, mi cantón A las dos cuando quieras, sale adios Poli por favor, por favor oficial, no se cual es tu nombre, solo que se que estas encapuchado Pero por favor, déjame entrar y partirle la madre yo Tienes la facultad de chavo, aléjate Por favor, déjanos hacer esto, con esto yo lo haría No tírame partirle la madre, por favor Me van a partir la madre bonita, no te preocupes No entiendes, déjame chingármelo yo, por favor Yo me pongo a manos, adentramos bien Papá, se lo uníte a cabrón Gracias Chabelita, Chabelita como estas? Pásate, pásate Como estas? Mira nomas la lonja Si, ya aumentando no? Eh, como estas? Eh, oye, cuanto tiempo es? Te desapareces Se abre averiguación previa IZP3 4921 De la Fiscalía Desconcentrada Contra Delitos Contra la Salud APP número 1 Así como la averiguación previa En correlación Con atención a víctimas del delito Se abre ya Bueno Mi nombre es el licenciado Felipe Felipe Sánchez Canales Y yo voy a realizar la Diligencia del Ministerio Público De acuerdo al artículo 35 Código de Procedimientos Civiles Así como el Código de Procedimientos Penales 82, 83, 94 Sección A Por la tipificación del delito De Violación Equiparada Vaya, vaya, vaya Mira que tenemos aquí Entonces tu eres Villalobos, no? Hmm? Eres tu? Bueno Lo mejor de todo Es que no nada mas te vas a caer en el pinche bote Por drogo Sino también por pinche violador Pendejo Y lo que corresponda Así como lo que resulte De las diligencias que realizarán servicios periciales Policía Judicial Ahora llamada Policía de Investigación Por lo tal Encomendamos Ahora Al Ministerio Público La realización de Entrevista El cual Después de Tres preguntas Pasará el turno A Policía de Investigación El cual realizará A través de entrevista Y métodos De interrogación La Siguiente Dictaminación ¿Y qué? ¿En qué andas? Las infras, ya sabes Ah, oye Pásate Un barco, ¿y no? A través por servicio Chablita Esa es la última chablita Isabel ¿Te suena? ¿Te suena? ¡No! ¿Eh? Sí ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Te suena? ¡No! Sí, qué pendejo Sí, qué ¿Dónde está Isabel? ¿Sabes dónde está Isabel? De pura casualidad ¿Cómo se llama? El Cuca ¿Así te dicen el Cuca? Sí ¿Dónde vives? Avenida del Ocampo número 23 ¿Ya has estado aquí antes? No ¿A qué te dedicas? La última chablita Estaba Cereña ¿A ti tampoco? Va a salir caro, ¿eh? No crees La familia es la familia ¿Sabes dónde la dejaste? ¿Sí? Sí En el hospital, pendejo ¡En el hospital la dejaste! ¿Cómo la conociste? Ya nos le pasaba el bistec ¿El qué? ¿Qué putos es eso? El bistec ¿Tu novia se drogaba? No que lo creo No que lo creo ¿Cómo se va a drogar, hijo de tu pinche madre? ¿Cómo se va a drogar? Tenemos un bebé Un bebé que llamábamos ¿No se podía estar drogando? Ahora responde a mi pregunta ¿Dónde la conociste? ¿Dónde la conociste? ¿No qué le dabas? Ella vino a mi ¿Y? Se te hizo muy fácil ¿No le viste a la pinche panzota? ¿Se la viste o no? ¿Si ves esto? ¿Ves esto? Esto me da la autoridad de hacer lo que yo quiera, pendejo ¡Te la chingaste! ¡Te la chingaste! ¿No le viste a la panzota? ¿Con cuántos sujetos vives? No más yo ¿Tienes familia? De él ¿Cuánto percibes mensualmente? 7.000 y 9.000 pesos ¿De dónde sacas eso? De la farmacia ¿Cuál farmacia? Este... El negocio de la farmacia que tengo yo ¿Tú te dedicas a eso? Si ¿Qué vendes exactamente? Las piningas Alien o... Entre otras ¿Qué es eso de entre otras? ¿Qué estoy hecho ahorita? No te vean, eh Ya llaman los cuerpos Sí Gracias No sabes en qué pedo estás, no sabes de verdad Pero en fin ¿Dónde la dejaste? Nada más dime ¿Dónde la dejaste? Un congelador ¿Cómo que un congelador? No entiendo No sé si siga viva ¿Si siga qué? Habla bien, estúpido ¿Si siga qué? ¿Si siga qué? Bueno ¿Qué? No ¡No! Ok No, carajo Dices que no fuiste No, estos pendejos no me lo van a quitar Esto es mío Ahora no hay nadie que te proteja Ni esos pinches puercos ¡Ni esos pinches puercos! Perfecto Los policías remitentes te encontraron con otros medicamentos ¿Nos puedes decir cuáles son? Los traigo al favor Sí, colegio Eso es todo mío Firma la declaratoria Firma la declaratoria que fuiste tú Te vas a refundir en el pinche bote, pendejo Por adicto y por violador ¡Por violador, estúpido! Dime, ¿has jugado a ruleta rusa? ¿Por qué tan callado, estúpido? ¿Has jugado a ruleta rusa? ¿Sí o no? ¿No sabes hablar? ¿No sabes hablar? Te faltan huevos, ¿verdad? Tu novia ni siquiera quería el bebé ¿Qué? Tu novia ni siquiera quería el bebé No es cierto Sabes, yo me la pasaba trabajando todos los días por ella Por mi bebé ¿Crees que no lo iba a querer ella? ¿Eso es lo que crees? ¿Sabes lo que me acaban de decir? El bebé murió, estúpido ¿Murió? ¿Cuál es tu relación? Con la víctima Por lo que tú le diste ¿Y por cómo te la chingaste? ¿Qué te pasa tan pinche gracioso? ¿Qué te parece tan gracioso? ¡No! ¡Es posible lo que hiciste! No es posible La violaste, te pasaste de verga Pero vamos a jugar un juego Espero que sepas jugarlo bien Ahora estás libre Quiero que firmes Aquí Que aceptas Que fuiste tú Solamente tú y que te condenen a ti Aquí está, aquí está Por favor, declara Declaralo y podrás vivir ¿No? Muy bien, lo vamos a hacer a mi manera ¿Qué tal con esto? ¿Qué tal con esto? ¿Con esto sí tal es? ¿Sí? Vamos a ir pasándonos por tú la pistola Y veremos qué tan suertudo eres ¿Te parece? Ya estás Muy bien Muy bien Dos Tres Vaya que tienes suerte Cuatro Creo que es suficiente, ¿no crees? Aceptalo Ya no es la pistola No dejes a tu novio sola Baja el arma Baja el arma, no te dispares Ya lo voy, pagarás suficiente Adiós Ya no I'm breaking down your door I'm breaking down your door I say you're swollen I said you're swollen No, I don't like you anymore ¡Suscríbete al canal!